Las reacciones se suceden tras la suspensión cautelar por parte del Constitucional del Pleno del Parlamento catalán previsto para el lunes. Puigdemont había anunciado su comparecencia y la posible declaración unilateral de independencia. Tras la reunión de la Mesa del Parlamento este jueves, su presidenta criticó la decisión judicial de admitir el recurso de amparo presentado por el Partido Socialista catalán. Esto vulnera la libertad de expresión y el derecho de iniciativa de los diputados y las diputadas de este Parlamento y demuestra una vez más la utilización de los tribunales para resolver problemas políticos. Aunque Forcadell no ha dejado claro, si pese a todo habrá pleno, el lunes el presidente del Partido Popular de Cataluña ha avisado de que si se celebra será un pleno virtual y sin validez. Para frenar y dar marcha atrás en su aventura alocada de hacer una declaración unilateral de independencia. El malestar y la tensión que han reinado durante días en Pineda del Mar se vive ahora en la localidad de Samboy del Llobregat, donde se está instalando un acuartelamiento militar para agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Mientras unos vecinos defienden a las fuerzas de seguridad nacionales, otros piden en la calle su salida de Cataluña. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!